Con falta que comete Roan Wilson va a cobrarse, tiro libre McDonald's Ahora la salida que busca el cuadro nacional es alojar Deja seguir el árbitro central, ahora nos roba pelota en la presión que ejercía ahí precisamente Moisés Caicedo Va Caicedo, va hacia atrás y apoyo dejando para Pacho, Pacho toca para Caicedo, Caicedo proyecta buena oportunidad Es con Robert Alboleda, Caicedo, este cuerpo deja pasar más rápidamente en ofensiva el conjunto sudamericano El balón, él encuentra el espacio para filtrar y dejar con Caicedo y Caicedo inmediatamente William Pacho, toca Pacho ahora otra vez, dejaba, ahora nos roban la pelota, se la quitaron a Warren La consigue Caicedo, mete el cinto, está para su piñán Otra vez Caicedo, con la idea, es una alternativa al compañero que Ecuador tiene muy depurado Ya llegamos a 19 minutos, seguía Alcócer, venía en la marca, Preciado terminó cayendo a Jordi y al Cibar Y este pone a jugar Caicedo, Caicedo acompaña para su al Cibar Y este con Caicedo, premio mayor de 1200 millones de colones en 13 misiones Alguien que juegue fútbol y que juegue lateral derecho o volante lateral por la derecha Los sudamericanos van con Caicedo, sube inmediatamente su piñán, vuelven otra vez por esa Y la pelota que va con Caicedo, tiene Caicedo Ahora Christopher, Juan Wilson, Caicedo tiene su piñán, se le movía Pervis, vuelve a rotar Joel, recogiendo la pelota ahí, Pacho Y le va a quedar otra vez a su piñán, Pervis para Caicedo Ahora la pelota en disputa que tiene el cuadro ecuatoriano, quitaron con... Cifuentes para el Cibar, el Cibar para Caicedo Ricardo Allen Peña de Limón, 18 años Caicedo pidiendo la pelota atrás Control de Moisés, cambia de zona Moisés Llega su piñán, encontró el espacio para Caicedo Dejó pasar, llegó Caicedo Robert Arboleda Ahora tocaba... Y Wilson Llega Wilson en solitario, Barroa Y la presión que llega, pelea la pelota Caicedo La buscaba Valencia, la pelota que le queda nuevamente para recuperar Ahora Caicedo Mano a mano con Vargas, termina recuperando Juan Pablo Vargas Pero equivocó la salida Manejo, otra vez el cuadro ecuatoriano En el Valencia, para Caicedo, Caicedo filtra Balón para Caicedo, la tiene Moisés Otra vez el Cibar, intentaba Roam, le queda Caicedo Toma pelota el cuadro ecuatoriano, empieza Y la pelota la tiene de nuevo Arboin Vuelve Caicedo para ganar De Scotiabank, con el que puede ganar un millón y medio de colones Con Prato territoriano que pone el marcador 3 a 1 Atención Y va Caicedo, Caicedo Nacional, se une a un club de hace ya bastante rato Entre Arnaen Que lo intentaba al fondo el guardameta Domínguez Que terminaba amortiguando y quedándose con el balón En el manejo del cuadro ecuatoriano Con el conjunto ecuatoriano Así que es el último partido de preparación del conjunto ecuatoriano De cara Al marco de Chamorro que estuvo bien ubicado cuando la tiene Caicedo 50% de descuento Haga realidad todos los proyectos que tiene pendientes en su hogar Y la pelota que va hacia adelante Ya en... Está preparando porque las eliminatorias en Pondoboy Comienzan en septiembre Esto ahora ha sido muy superior a la sele De Joel, pasa hacia atrás Que encierra a nadie Y la pelota libre para que Moisés Caicedo Buena salida de Mora Quitó la marca Mora para Anthony Y ahora